Por tener la miel amarga de tus huesos Hoy se tiene y arrastrará mi dignidad Por piedad, por compasión no me despreciaré Me moriría sin tu amor No me abandones No por Dios, no te vayas de los ruellos Que la vida como un perro pasaré Sin hablar, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies De día y de noche No por Dios, no te me vayas Que la vida como un perro pasaré Sin hablar, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies De día y de noche No por Dios, no te vayas No por Dios, no te vayas